Estoy muy emocionada y quiero compartir contigo el por qué. Si eres venezolano, inmigrante en Florida, me vas a entender. Cuando estás fuera de Venezuela, extrañas tu familia, tus amigos, y no sé tú, pero yo, el queso. Pero esa tercera, hasta hoy. Tropical Cheese ahora tiene quesos venezolanos en Florida. Miren esto, queso palmita. Sí, el de los huequitos, lo extrañabas, ¿verdad? Yo también, con una arepita súper rica. ¿Y tú estás con qué me encanta a mí el queso palmita? Bien rallado. Con las mandocas. No hemos hecho mandocas, las hacemos. Mira, lo voy a abrir para que veas. Mira los huequitos del queso palmita, perfecto. Textura perfecta, ni muy suave, ni muy duro. No es lo máximo. El queso palmita es más suavecito y no tan salado. Es inevitable. Mega buenísimo. Chegamos bien. Queso llanero. El típico sabor de ese quesito bien durito, madurado, un poquito más salado de lo normal. Mega buenísimo. Esto se come en Venezuela, bien ralladito, se le pone a las arepas, a los huevitos, a todo. ¿Sabes con qué amo yo el queso llanero? Con unas caraotas negras y una arepita. Las hacemos. Miren además cómo queda ralladito, perfecto. No, 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 pero miren esto. Nata. ¿Tú sabes cuánto tiempo tengo yo que no como nata? Con una arepita, con unos huevitos. Lo que me gusta es mojar las mandocas en la nata. Y un queso especial para los pequeños, o sea que no se derrite así que se te va a explotar el pequeño, porque este queso es perfecto. Miren los empaques súper venezolanos, me encantan. Si no eres venezolano, tienes que probar estos quesos. Y si eres venezolano, sigue a Tropical Cheese para que te enteres de dónde están disponibles cerca de tu ciudad, aquí en la Florida. Estos quesos combinan con todo, así que va a buscarlos ya. Ah, ya te está provocando, ¿verdad? ¿Sabes que estás ahí? Me siento tan orgullosa de los productos de mi país. ¿Qué receta quieres que hagamos con estos quesos?